Bienvenida, por supuesto a la costa santafecina, a toda la provincia, porque evidentemente ya has hecho, bueno, como una gira, existe un tour en toda esta semana, ¿estás así? Bueno, hola, buenas noches para toda la gente que está presente aquí en la conferencia presa. Sí, estuvimos por Santa Fe toda esta semana más o menos y el fin anterior también estuvimos dando unos shows por la provincia y también fuera de la provincia. Y nada, contento de poder estar acá. Bueno, acá en Santa Fe, ¿es la primera vez que venís a la zona de la costa? ¿Estuviste en alguna otra localidad en el interior de la provincia? Sí, estuvimos por el interior de la provincia, pero a la costa a costa no habíamos venido nunca, es la primera vez y por lo que me han dicho, era yo bastante esperado por la gente, así que estamos muy contentos de ver cómo sale. ¿Tenés idea la cantidad de público que hay hoy en ese lugar? Hoy les mandaba un video y había una fila para entrar, así que vi recién un poquito, pero me dicen, no, al final es que siguen para allá, me dicen, así que todavía no tenemos las dimensiones todavía de cuánta gente va a ver. ¿Por qué crees que la gente realmente se revoluciona mucho cada vez que va a verte en vivo, cada vez que ver tus videos? ¿Por qué? ¿Por qué crees vos? No, no sé, no sé, no sé, la verdad, no, no, no sé, la verdad, cómo explicarlo. Es raro, sí, porque bueno, con los chicos nunca nos imaginamos hasta dónde vamos a llegar, siempre lo digo, creo que todos nos ponemos un límite en la vida, en los sueños, en todas las cosas, ¿no? Y esta vez nos propusimos llegar lejos y lo estamos logrando, pero bueno, gracias a toda esta gente que está hoy a su vez. Pero nos hemos campanado hoy porque evidentemente desde el primer momento hoy tienen que haber incorporado, bueno, nuevas propuestas, nuevas producciones, en todo el sentido del repertorio, porque bueno, así se comienza, ¿no? De la vida artística. Bueno, nosotros arrancamos, salimos de la bailanta, la bailanta, bailanta campera, por así decirte, de hacer cumbia, chavamel, cuarseto, balsado, paso doble, y bueno, dentro de todo vimos lo que más o menos le gusta a la gente, vimos que le gusta mucho lo que es el chavamel, pero también le metemos, como me voy a cantar cumbia, por parte del personal mío, me gusta meterle cumbia también en el show. Pero bueno, hoy nuestro show se basa en hacer chavamel rango, tipo cantado, que es como le decimos nosotras, es más interesante, ¿no? Pero nosotros le decimos así, y después, bueno, siempre una cumbia no está de más. Bueno, ¿qué le dirías a esos jóvenes, a las niñas, niños, adolescentes que mueren por conocerte, por saludarte, cantan tus canciones? ¿Qué mensaje le dirías a todo este público joven, sobre todo? Primero que nada, gracias, gracias a los padres también, por tener las conversaciones, bueno, sí, porque uno no le va a dejar a soler escuchar cualquier cosa, ¿no? Que ver yo. Y primero, gracias, agradecerles por escuchar nuestra música, por acompañarnos, porque creo que los niños, por mi parte personal, creo que son los que más me han ayudado a salir adelante, a tener esa convicción de decir, bueno, sí, vamos a hacer más temas, vamos a hacer más esto, porque hay un semillero chiquitito que nos escucha, y después de dejarles un mensaje, que pidan sus sueños, que hagan lo que quieran, mientras no le daña a nadie, nosotros estamos a base de críticas, no existimos, ya les venía los más precisos, a base de críticas, pero eso nos ha ayudado a hacer escalonadas de un montón de cosas, así que nada más que eso. ¿Quién es el que manda la batuta acá, musicalmente? Todos. No hay director, no hay director. No, acá somos todos una, ¿cómo se dice? Una sociedad ánima. Una sociedad ánima, como acá, sí. No, desde todo, el repentorio es armado entre todos nosotros, con los temas que le gustan a cada uno, por ahí, es bastante interesante, y hoy nos ha sacado este tema y lo hacemos, y bueno, después por ahí, cuando ahora largamos el álbum nuevo en julio, será el álbum nuestro, de la autoría nuestra, y bueno, yo me propuse a hacer las letras que tenía que irnos a montar, y él fue el que le puso las letras, así que eso es todo, es todo, somos todos chichos. Exacto, bueno, también nos hemos enterado que has estado hace varios días en Callatá, que te pareció la localidad, te comunicaste con la gente, te cruzaste con gente en la calle, ¿dónde fuiste y qué lugares visitaste? Eh, vinimos a Callatá a comprar ropa, tuvimos a una alimentaria que decía, entramos así, y doblamos, ¿eh? Ah, pero, bueno, nos atendieron, señor, muy amable, ya, comprimos ropita ahí, y después nos salimos mucho, nos quedamos bastante encerraditos para descansar, el tema, ¿eran por el Museo Arqueológico? No, no tuvimos así, nada más, nada más, nada más, sí, pero en las ruinas también nos contaron que estaba, en muchísimos lugares también conocemos una familia que nos invitó, bueno, andar a caballo, dejar un poco salir del ámbito, así que anduvimos por ahí, ¿qué queda? ¿cuánto queda? Eh, nada, saliendo para aquel lado, ¿no? ¿cómo se va allá? Ah, 8 kilómetros donde estábamos nosotros, bueno, la geografía es totalmente distinta, Mariloche, te pudiste adaptar, tenés frío, tenés calor, ¿cómo te fuiste adaptando el clima sobre todo? ¿Dónde vas en la situación? No, no, bien, por suerte, cada uno, bueno, cada uno suena, yo soy refrescante, pero bueno, este actio no es tan, tan así, es húmedo, me enfermo, este actio se me enferma porque me enferma de, 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 de amar de vos… ¿qué entusias, qué entusias? El telegán en el rincón del programa allí tuvimos, disculpáis. A ver, en las 10 de Ciudad de Ciudad de Sol, en Monty, en Monty, en Monty, en Monty, y queríamos saber, ¿qué siente ser Hedera, qué se siente ser Hedera? En este momento en la teta más convocante de nuestra música electoral. es una sensación linda de hacer lo que me gusta creo que le doy gracias a la vida y al destino a la gente que me ha puesto al lado también porque es a base de eso y nada, se siente solo la persona más pero nada más que estamos haciendo lo que nos gusta lo que pasa es el éxito en tan poco tiempo nosotros nos sentimos felices de que hayas iniciado en este camino pero también queremos saber cómo nace todo esto y nosotros empezamos en el año 2019 bueno, como decía recién, salimos de una bailanta de lo que es todo bailable campero, por así decirlo y después cuando estuvo la pandemia por así decir, como el fénix, nacimos en la ceniza queríamos acompañar a la gente de alguna manera y fueron siendo en vivo a través de Facebook y ahí vimos que empezamos a tener mucha repercusión en el sentido que nos comentaba gente de diferentes provincias del país y yo, bueno, para un poquito y así que cuando levantó la pandemia un poco empezamos a salir, a salir, a salir y bueno, acá estamos ¿Cómo se cambió la vida? ¿Cómo se cambió la vida? ¿Cómo se cambió la vida? ¿Este éxito así, espontáneo, rápido? Para mí fue para un bien me cambió la vida para un bien es decir, aceptarme nada va a hacer algo por la vida porque bueno, estamos a parte no tenemos que estar acá así que creo que me salvo de muchísimas cosas de poder hacer algún bien para mí y para la demás persona así que me cambió para un bien la música es algo muy lindo que permite muchas veces ¿Te imaginabas tener público desde los más chiquitos hasta la gente mayor? No, cuando iniciamos en UFOR nos queríamos concentrar más la gente de mi edad yo tenía 16, 15, 16 años cuando empezamos a salir en UFOR y nos mandaban mensajes que querían hablar que querían este y cuando se enteraron que estaban en que ya está si querían venir para estar hablando para ver Muchísimas gracias gracias a la discusión también a la gente hemos grabado la discusión también a la discusión de las páginas después muchas gracias también supimos que pudieron visitar o se cruzaron de casualidad Monchito Merlo vimos algunos videos es cierto que ¿te gusta la música de Monchito Merlo? Sí, escuchamos con los chicos en los viajes es uno de nuestros compañeros de viajes así decirlo y después obviamente arriba del escenario igual interpretamos el sistema con los chicos y muy contentos después de ir a una visita que era irnos uno para allá a Rosario que es uno para acá así que nos hicimos que eran papeles de higiene pero bien ¿qué pudieron improvisar ahí? como tema central digamos que pudieron tocar cumplieron por partidos entre los dos Sí, entre los dos igual fue su hijo Simón también su compañera puede ser de guitarra fue su guitarrista también ¿guitarancho? ¿vale? No ¿no? Otro chico Otro chico ¿no? ¿no? y bueno los compañeros de la zona que estamos en el correr que es la variedad de las familias que también estuvo la familia de ese y bien pasito compartirlo todo el movimiento y también mucho más bueno bueno ¿cuál es la provincia que más te ha asombrado 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 como no es posible de alguna manera la niñezas así que eso no tendría como elegir cuál provincia o otro así que la gente no ha asombrado como mucho mayor y en la ciudad natal de Cele ¿cómo la recibe? ¿cuál es la de la Cele ahora que es una fiesta muy reconocida a nivel país? como la chica que va a comprar pasta de la ordenería a la esquina no cambia nada por suerte si en la red nos saluda no se me pedí ¿cómo podría ser? es gente espía es muy fea la gente de la noche pero se habló a su cariño a través siempre de un mensajito de un apoyo ¿cómo estás? ¿cómo está bien? bueno, bien bien, bien bien, bien la están escuchando es impresionante como esa música llena de los discos también, ¿no? llena de muchísimas bueno, discotecas bonichas siempre así de siempre de que bueno han puesto los temas notos en remix y bueno la gente lo baila llega, llega en algún momento llega que trae Cele vera para este cine en el seminario bueno, después de tanto cambiamos repertorio lo desayamos cambiamos repertorio así que los temas que nos estuvimos haciendo los vamos a hacer y también agregamos temas nuevos de nosotros ¿no? una de nosotros un día y después otro que es de la música que es sorpresa ah, bueno, bueno, bueno y la industria de la música ¿cómo está hipogónicamente? digo, la plataforma ¿dónde la gente escucha la música de Cele? ¿cómo podemos hacer nosotros el común de la gente para poder escuchar qué música en nuestros dispositivos? estamos en YouTube como suele ver el ejemplo y aparecemos también en Spotify y Mail Music y no me acuerdo nada más pero bueno ahí aparecemos y todo lo que se vaya haciendo para ver las redes sociales lo decimos siempre desde el escenario que eso siempre tiene un fin sin lucrar por así decirlo siempre la primera la primera es que cobramos esa planta se la digo a la gente de la noche para la rama de Rosa que es una buena asociación que tiene la opinión nacional para, bueno que compren, bañar y todas las que me traen que están con la próxima entrega va a ser por el garrajo y después queremos hacer el traje al chaco que se sufre de mucha inocación muchas cosas así que estamos viendo en cada provincia que vemos lo bueno y lo malo como corresponde y poder ayudar capaz menos mucho pero bueno sale a través de las reproducciones que nosotros no queremos agarrar y usarlo para bienestar por favor nos querés presentar a la próxima y nos presenta Agustín Curipi a ver vamos a invitarlo Agustín hola buenas noches ¿cómo te va a hacer? saludos no, me voy a dejar un saludo y me voy a dejar que me voy a hacer una ciencia agustín es el maquiliano yo voy a guitarlo nos hacemos Agustín Curipi el acordeonista para que tal muy buenas noches y un saludo para toda la gente que nos gustó muy bien esta vez pero es muy joven